¡Millabel de Amor de Barrio! ¡Millabel de Amor de Barrio! ¡Esto es el rap! ¡Hasta que el espacio nos van a escuchar! Hola, bienvenido a Villaverde Que sepas que aquí nunca se pierde Este barrio oscuro, tenemos dignidad Ahí felicitando, nos vamos contra el muro Mundo en la garganta, frío en la cara Aunque haga mucho viento no se apaga la llama Llámame si quieres o hazme una perdida Y te cuento los secretos que tuvo en la otra vida Voy a componer, voy a abrir el cuaderno Con esta canción lograré ser eterno Pobo eterna, como la osa cuando hiberna Porque el rap me alumbra como una linterna Te amo, comemos unas pizzas cuando quieras Medianas o enteras, con buena compañía No te calles, pasas de tonterías De noche a orelía, nos vemos en las calles Voy a casa, sin esto y me esperas A veces tranquis, a veces como quieras El barco, en la calle, en la plaza, en las aceras Nos vemos donde sea, llama cuando quieras Villavente Amor de Barrio Esto es el rap Desde nuestra radio, soye genial Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, hasta en el espacio nos van a escuchar. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, desde nuestro radio suena genial. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, hasta en el espacio nos van a escuchar. Y a ver de, aquí vivo con mi gente, vente, vente y querrás volver. Parque bonito, sin personas agradables, si necesitas algo te echamos un cable. Este es mi padre construido desde abajo, hechos esto todo con cariño y con trabajo. Caemos bajo para vender a volar y seguimos adelante para volver a ayudarnos. Un barrio verde como indica su nombre, lleno de vida de alcocer a las torres. Respiramos aire puro, pues lo que intentamos, y es que a por todas siempre, siempre vamos. El dinero no lo es todo y no da la felicidad, si tenemos amistad podemos salir del lodo. Nos cuidamos mutuamente, entre todas y todos, y echamos codo a codo y esa es nuestra verdad. No es un pueblo de chabolas, ven y verás, venimos de la pobreza pero vamos a más. Despreciando el egoísmo siempre con humildad. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, desde nuestro radio suena genial. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, hasta en el espacio nos van a escuchar. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, desde nuestro radio suena genial. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, hasta en el espacio nos van a escuchar. Y a ver de amor de barrio, esto es el rap, hasta en el espacio nos van a escuchar. ¡Los verde! ¡Proyecto Barrio!